Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejar de aspirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Mi forma de amar Siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento Tenía que acabar con alguno de los dos Mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.